Pues vamos a continuar amigos porque miren esta notición. Dice que Usadel se prepara para dar la puntilla en Vox a Espinosa de los Monteros. Atención a esta noticia que llama mucho la atención después de la salida de bastantes miembros importantes en las listas del partido de Santiago Pascual. Dice Vox ha iniciado una purga de todo lo que huela moderado dentro del partido. Dice el instigador es Jorge Usadel ese que presume de ser de la falange auténtica siguiendo los edictos de Javier Ortega Smith. El plan del secretario general de Vox es acabar con esa doble condición ideológica del partido para que se imponga el ala dura especialmente de cara a las negociaciones. Iván Espinosa de los Monteros es liberal, defensor de las tesis ligadas al economista Juan Ramón Rayo que a otros está a punto lógicamente estamos hablando de las tesis más liberales. Eso lo ve como una economía invasiva que no coincide con su línea. Con la excusa de los pactos y las elecciones están tomando la iniciativa para pulgar algunos nombres especialmente el de el señor Montero. La falange auténtica quiere imponerse sobre todo por las elecciones generales que vienen. El Partido Popular está al límite, sabe que si quieren gobernar necesitan el apoyo de Vox porque así lo dicen todas las encuestas electorales. Sin embargo hay un punto de discordancia interno que tiene que ver con qué se priorizará para esas negociaciones. Es decir, qué medidas se pondrán encima de la mesa para llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y Vox y qué dará la presidencia del gobierno a Álvaro Núñez Feijo. Muchas almas hay ahí, en el Vox sí que hay almas. Estamos hablando del señor Boussadeh. Madre mía. De todas formas, está el señor Boussadeh. A mí el señor Boussadeh me da un poquito de... Está el señor Boussadeh. Perdón, no, él dijo el minuto de la... Está el señor Boussadeh que ha sacado, digamos, de las listas del Congreso a gente como a Víctor de Real, a Sino Manso, etc. Gente muy importante y muy válida que yo creo que es un error para vos. Ahora le toca al señor Espíritu. Ahora le toca, bueno, será al... Aunque va de número tres. Ya, pero este a mí, es que es verdad, es que es un tipo que no consigo entender. No me interesa nada de lo que dice. Me preocupa muchas cosas de las que dice. Y me preocupa que a Abascal le dé tanto poder a este falangista porque... También fue del Partido Popular. Va a destrozar el partido. Bueno, pues, el Partido Popular es muy amplio. Fue del Partido Popular. Esa era de otra alma del Partido Popular. Sí, pero cuando a Boussadeh se le pregunta por sus dos militancias, hasta que llegó Bouss, que era del Partido Popular y de la falange, él dice que él se equivocó militando en un partido, que era el Partido Popular. Porque él es lo que es, que es un falangista que no es que vaya por libre en Bouss, sino que tiene un peso muy importante. Es decir, un falangista de reconocido... ¿Quién prefiere usted, a Boussadeh o a Espinoza de Montero? Con reconocido pedigree, está al frente de Vox. Y Santiago Abascal le deja estar al frente de Vox. Bueno, pues este es el partido con el que quieren que pacte María Guardiola o que pacte el Partido Popular en Morcia. Un partido que el propio Boussadeh, el propio falangista Boussadeh, fuera a Extremadura. Pero en Vox también hay muchas almas. Fue a Extremadura. No, quien fue a Extremadura a decir que no se estrella fue Boussadeh. ¿El Partido Socialista tiene un delegado de gobierno que dice que la ETA ha salvado más vidas que los médicos de la pandemia? Sí, pero... Eso es peor que ese de falange. Boussadeh es que, vamos, fue vicepresidente de Acción Política de Vox y ahora es, sin duda, el que está dirigiendo las listas. Y el señor Revillé también era de falange, y ahora lo ves. Es el que, fíjate, y ahora con... O Felipe González también iba con la camiseta azul. Bueno, oye, pues nada, pues que... No, vamos a ver. Y el señor Gaby Londo presentaba a los tijarios con la época de Franco. Sí, a ver, es lo mismo que Boussadeh. Yo creo que Abascal se equivoca dándole tanto poder a este señor. Ha enredado mucho también en... Ahora no le vamos a quitar... Yo no le voy a quitar ni un ápice de importancia a lo que ha hecho Guardiola, pero presentarse... O sea, darle a Vox a este hombre tanto poder y, además, es un poco tóxico. O sea, yo creo que... A lo mejor interesaría más una figura como Espinoza de los Monteros, ¿no? Bueno, no sé si Espinoza de los Monteros, pero alguien un poquito más... Igual que Guardiola ha demostrado que no sabe negociar, mandar a Boussadeh no es precisamente una persona que da la impresión de que sepa negociar y buscar el Calplus. Pero es que Boussadeh no es un friki que se ha colado en las negociaciones en Extremadura. Es que es el líder de la acción política del partido. Por eso he dicho lo primero, que Abascal se equivoca... Si te está dando la razón. No, si coincidimos. Y Abascal se equivoca nombrando a este tipo. Coincidimos, es decir, al frente de Bouss, la acción política, está este reconocido falangista. Pues eso. Y con esto es con lo que tiene que pasar el Partido Popular. Oye, que luego Bouss no es un partido de extrema derecha y es conservador. Bueno, como dijo Esteban González Pons, porque claro, ahora dicen no en Genoa. Mira, es que el vicecoordinador de Genoa 13, el vicesecretario general, que es Esteban González Pons, lo dejó claro. En España pasa lo mismo que en el resto de países europeos. Hay formaciones de extrema derecha, como es Bouss, formaciones socialdemocradoras o formaciones conservadoras. Lo dice, no, esto lo dijo Esteban González Pons. No, puede decir misa, Esteban González Pons. Una formación de extrema derecha es una formación que quiere acabar con el régimen. ¿Una formación extrema derecha? Sí, una formación ultra. Y Bouss no quiere acabar con el régimen. Hombre, pero se están modificando. Por ejemplo, quien quiere acabar con el régimen es, por ejemplo, Pedro Sánchez ha querido acabar con el régimen. Sí, no, pero es obvio. Podemos ha querido acabar con el régimen. Ya, pero es obvio. Bildu quiere acabar con el régimen. La guerra republicana, pero Bouss no quiere acabar con el régimen. No, pero tiene unas ideas marcadas en determinados aspectos de la vida, tiene unas ideas, punto. Exacto. Entonces, yo creo que, primero, el Partido Popular en campaña electoral y todo el tiempo anterior, el PP lo que ha querido es que le den muchos votos a él, o sea, que votos de Vox y votos de todas partes, porque lo lógico, que el que se presenta a unas elecciones quiere que le vote cuanta más gente mejor. Y si quieres que te vote mucha gente, pues no puedes estar compadreando con tu contrincante. Está claro. Exactamente igual que hace el PSOE, está haciendo Sánchez ahora con Yolanda Díaz, que parece que no la conoce. ¿Quién es esa señora, no? Prácticamente. Pues lo mismo. Entonces, esta estrategia le ha ido muy bien al PP, porque al final, ¿quién ha sacado muchísimos más votos que Vox? Pues el PP, lógicamente. Y piensa que puede seguir en esa estrategia. ¿Que le va a seguir saliendo bien? Pues no lo sé. ¿Que en unos sitios le va a salir bien y en otros mal? Pues a lo mejor. Coincido contigo en toda la parte de tu argumentación, pero yo pondría un matiz. Vox ha mostrado que es un partido consolidado. Es decir, Vox no ha bajado en votos. Vox, es verdad que tiene un aumento mucho más lento, pero desde luego consolida su base social, tiene consolidados sus votantes. Pero por este lado, mientras que el PP vaga, ha ido cogiendo. Incluso los amplía. Eso es. El Partido Popular ha ido cogiendo y también mucho votante descontento del PSOE, pero que ese votante descontento del PSOE, si pacta con un partido como Vox, claramente, como está ocurriendo, esto ya no es una excepción, como Castilla y León, pues a lo mejor se plantea ir a las urnas a apoyar a Alberto Núñez. Ese es el problema que tiene Genova XIII. Por eso el adelanto electoral de Pedro Sánchez es una jugada política maestra, entiéndeme, en cuanto a sus intereses electorales. Y ya en bolas a la izquierda, a su izquierda, y a la derecha en este tinglao de facto. En este tinglao, en el que tiene que decidir si quiere pactar con Vox o no quiere pactar con Vox. Y eso, bueno, pues le va a situar en dificultades a Alberto Núñez fijó. Una cosa, también la gente puede estar viendo, y ya lo ha habido, que tampoco pactar con Vox es el diablo, porque ¿qué ha pasado en Castilla y León? ¿Alguien puede decir que en Castilla y León están las hordas de la falange? Pues no, que allí se comen crudos a los niños, no. Eso también lo está viendo la gente, o sea, vamos a ver, vamos a ser sinceros. ¿Qué noticias tenemos de Castilla y León que hayan alarmado a la sociedad? Ninguno, a mí no me gusta Vox, yo no soy de Vox ni me gusta, pero ¿se comen a los niños crudos? No. Bueno, a los niños crudos, que yo sepa, no se lo comen ningún partido político. Bueno, pero es una forma de expresar que no están dando escándal, escandalera, o sea, la gente también ve eso. Bueno, habla con el Partido Popular en Castilla y León y están muy descontentos con el vicepresidente y consideran que el vicepresidente no tiene un poder ejecutivo real y que solo está a la guerra cultural, mal llamada guerra cultural, y a desestabilizar el gobierno y a poner, a hacer declaraciones que movilicen a su electorado. Muy bien. Sí, eso. Pues ya lo hemos visto, que no le sirve de nada porque las elecciones en Castilla y León... Pues vamos. Muy bien. Muy bien.